Música Es bueno saber cuando uno ya aprende a comer, aprender a hacer lo que uno come. Y creo que uno tiene que ser súper responsable con eso y que es más rico que cocinar tu propia comida y de buena forma. Música Estudiaba Derecho pero en las mañanas despertaba y pensaba ¡Ah! ¿Y si junto este sabor con este otro? ¿O si agrego este otro? ¿O si lo salteo? Entonces finalmente la inquietud de la cocina traspasó las murallas del Derecho y tomé la decisión definitiva de estudiar Gastronomía. Música El año pasado tuve la suerte de participar como comensal y dije que iba a estar en algún momento de alguna forma participando acá. Así que justo salió la oportunidad en Inacap, postulé y quedé. Y estoy bastante feliz acá compartiendo con todos en esta experiencia que es maravilloso. Música Yo creo que ellos se acercan mucho más a lo que nosotros estamos haciendo y se empaban de la realidad de lo que actualmente estamos haciendo. Y se dan cuenta de que eso es un plus que le va a servir para toda la vida. Porque llegar a un lugar como este con una visión, una cosmovisión, un pueblo mapuche totalmente diferente. Hace que también eso pueda aumentar su visión no solamente sobre el tema gastronómico sino también como personal. Música Es una planta, es como algo más directo. Música La experiencia con Fruto de Oro es buenísima porque son un grupo súper apañador, se nota que saben harto. Música Tener la oportunidad de participar desde cero, desde, no sé, desde faenar un chancho hasta tenerlo, comérselo, es un proceso increíble. Y cocinarlo a fuego vivo que es como lo más primitivo de la cocina, lo hace más entretenido todavía. Música Preparaciones así a fuego son una experiencia que realmente cualquier, cualquier cocinero debiera vivir y más bien debiera ser una experiencia indispensable para todo cocinero. Música Música